No me pidas un tiempo Que corremos el riesgo De nunca regresar Mejor habla de frente Se te ve claramente Que me quieres dejar No voy a detenerte Si te quieres ir Que me duele Es que me vengas a decir Que lo quieres pensar ¿Y qué vas a pensar? ¿Pa' qué perder el tiempo ¿A quién quieres te engañar? ¿Y qué vas a pensar? Si te llaman o tienes Mientras tú en mi tiempo Y mi libertad Se me hace tan corriente De tu parte Que me estés pagando mal ¿Por qué no lo pensaste Antes de enviciarme En tu intimidad? Si te piensas marchar Inventa una mentira Porque un día la gente Puede preguntar Y no vas a saber Ni qué decirles Porque yo te amé de más Haz lo que tú quieras Nada más te encargo Cuando digas la verdad No me pidas un tiempo Porque soy tan pen Que te voy a esperar No voy a detenerte Si te quieres ir Que me duele Es que me vengas a decir Que lo quieres pensar ¿Y qué vas a pensar? ¿Para qué perder el tiempo? ¿A quién quieres te engañar? ¿Y qué vas a pensar? Si te llaman o tienes Mientras tú en mi tiempo Y mi libertad Se me hace tan corriente De tu parte Que me estés pagando mal ¿Por qué no lo pensaste? Antes de enviciarme En tu intimidad Si te piensas marchar Inventa una mentira Porque un día la gente Puede preguntar Y no vas a saber Ni qué decirles Porque yo te amé de más Haz lo que tú quieras Nada más te encargo Cuando digas la verdad No me pidas un tiempo Porque soy tan pen Que te voy Que te voy a esperar No me pidas un tiempo No me pides un tiempo No me pides un tiempo Porque mi vida No me pides un tiempo Es que me pides un tiempo No me pides un tiempo Eso es tanatured Tú sabes cuánto te quería, te lo demostré Me viste llorando cuando terminamos Te diste la vuelta y en ese momento te desconocí No soy tan malo, todavía no entiendo por qué te perdí Te juro mi vida que me sorprendiste con tu decisión Y el tiempo juntos creo que merecí una explicación Ya no te busqué, pero te confieso que no te olvidé No te olvides Pero eso no quiere decir que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso si te veo Pero no quiere decir que te deseo No te olvidé Y en el proceso estoy Ya no es importante si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más Después de ti Amor De nadie y tú Mejor nadie No te olvidé No te olvidé Pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo Que voy a volver contigo Aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso si te veo Pero no quiere decir que te deseo No te olvidé Y en el proceso estoy Ya no es importante si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más Después de ti Quién Música Casi catorce años sin ir a mi tierra a donde nací Ya todo ha cambiado, le ruego a mi Dios no se olviden de mí Se murió mi madre, y dice mi padre que ya está muy viejo y no quiere venir Y yo sin poder ir, y yo sin poder ir Trabaje y trabaje, tengo muchos días que no miro el sol Mis hijos son grandes y no les entiendo, no hablan español No han sentido miedo, aquel que no ha visto una camioneta De migración, o una deportación, o una deportación De botitas y sombreros me miran seguido por el freeway Jardinero, cocinero, igual me la rifo, dirán anyways Y aunque me miren pa' bajo la cara, levanto empinándome un bote Como quieras soy amigo y también mexicano Mexicano hasta el tope Y con mucho cariño, de parte Cali de 50 Corrido pa' toda la raza La vida no es fácil y menos acá lo que dicen no es cierto No más de acordarme las miles de cruces que viene el desierto Las noches son tristes Pensando y pensando en los que se quedaron Se me pasa el tiempo Y en ver a mi viejo Más que agradecido estoy con mi Dios por lo que me ha dado Les mando un saludo a todos mis primos, mis tíos y hermanos Con los ojos tristes Y paso cansado promete Juanito que va a visitarlos Y poder abrazarlos Y poder abrazarlos De botitas y sombreros me miran seguido por el freeway Jardinero, cocinero, igual me la rifo, dirán anyways Y aunque me miren pa' abajo la cara levanto empinándome un bote Como quieras soy amigo y también mexicano Mexicano hasta el tope Ojalá 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 No sé si puedo olvidarte Es probable que nunca lo haré Solo espero que cuando vuelva a escuchar de ti Me diga que tú tampoco eres feliz Que solo tú has sido conmigo Para mí las cosas no han sido fáciles No te he dejado de pensar Olvidarte tiene cierto grado de dificultad Se les hace fácil porque ven las cosas desde afuera Y no, no, no cualquiera ¿Qué van a saber si no los has besado? Tú como me besaste Todo quedó intacto ¿Cómo lo dejaste? No he podido armar este rompecabezas Falta la más importante de las piezas Faltas tú aquí En mi corazón Olvidarte como hoy Si te miro en todo Regresa por favor Olvidarte tiene cierto grado de dificultad Se les hace fácil porque ven las cosas desde afuera Y no, 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 no cualquiera ¿Qué van a saber si no los has besado? ¿Cómo me besaste? Todo quedó intacto Todo quedó intacto Todo quedó intacto ¿Cómo lo dejaste? No he podido armar este rompecabezas Falta la más importante de las piezas Faltas tú aquí En mi corazón Olvidarte como hoy Si te miro en todo Regresa por favor Me gustan los parties y las desveladas Lunes a domingo y toda la semana Me la paso alegre Disfruto la vida Y así seguiré hasta mi último día Me gusta el desmadre El ambiente me prende Así soy feliz No le temo a la muerte Yo no pienso en eso Es tiempo perdido Pues nadie se escapa de nuestro destino Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente estoy de que no soy eterno Por eso la paso contento En la peda Y de vez en cuando Dentro de lo que era La vida es prestada Y hay que disfrutarla Como más te guste Y te pegue la gana Porque la huesuda No tiene respeto Se lleva de todo Agarra parejo Quiero estar contento Quiero estar contento Mientras que hay el día De vestir de negro A toda mi familia Y espero que cumplan Mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que lloren No quiero sus lágrimas Que ven a mi entierro Música de banda Echeme lo que era Y una de bucanas Por si hay otra vida Seguir la parranda Y hay que disfrutar La gana Porque la huesuda Por si hay otra vida Seguir la parranda Música de la Huesuda Desperto mi interés Y solo tengo ganas De verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo Y te pido Verte el sábado A las diez El color de tus ojos Se robó mi atención Te vas metiendo Dentro de Mi corazón Perfecto en cualquier sentido Un pantalón o vestido Robas mi respiración Que más quisiera Que más quisiera Que fueras El sueño Que se vuelve Realidad Me gustas tanto Y eso es toda la verdad Me siento emocional No sé si te ha pasado Que si pudiera Te diera De lunes a domingo Sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas No me enojo Yo solo sé Que de ti Y me enamoré Y me enamoré De la verdad Me siento emocional Me siento emocional No sé si te ha pasado Que si pudiera Te viera De lunes a domingo Sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas No me enojo Yo solo sé Que de ti Me enamoré No me enojo Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? ¿El que estuvo siempre ahí? Si me lo hubieras pedido, te juro que yo habría corrido Hasta el fin del mundo, para darte mi mano Pero era ahí lo malo, no fui correspondido Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción De esos que danse de nada, pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comienza el mes de enero y se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción De esos que danse de nada, pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comienza el mes de enero y se renueva el año nuevo Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste de un catorce de febrero 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 Y te perdiste de un catorce de febrero Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí están mis brazos, siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte, solo en mi confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes, pues te las merecías No me culpes, pues te las merecías No me culpes, te las merecías Cuéntale mi amor que no existe madrugada Que no piensas en mí y te abrazas En la almohada que Dios te soltó de la palma de su mano Y te ha visto llorar encerrada en tu cuarto No le cuentes más mentiras, háblale con la verdad Que ya te diste cuenta que no es tu otra mitad Que aunque camuflajes tu mirada de alegría No disfraces tu tristeza con una sonrisa La soledad hizo maletas y se quedó junto a ti Que no hay fórmula secreta para ser feliz Muy tarde cuenta que dices que todo esto iba a pasar Que te dije, te lo dije, no soy fácil de olvidar Cuéntale la historia que a nadie le has contado Cuéntale la historia, la historia de mis manos Que me quede por siempre a la izquierda de tu pecho Que en tu vida estoy presente Aunque disfraces mi recuerdo Cuéntale de todas nuestras travesuras Que mis besos te llevaron de la tierra hasta la luna Que te falta de aire y en tu piel sentir la gloria Que todos tus lunares me los sella de memoria Cuéntale que lente cuando te habla bonito Porque lo más bonito ya lo viviste contigo Que mil noches fuiste mía y hasta el alma te besé Que en tus uñas todavía quedan cantros de mi piel Cuéntale mi amor lo que a nadie le has contado Cuéntale la historia de mis manos Y es la carnaval Cuéntale la historia que a nadie le has contado Cuéntale la historia, la historia de mis manos Que me quede por siempre a la izquierda de tu pecho Que en tu vida estoy presente Aunque disfraces mi recuerdo Cuéntale de todas nuestras travesuras Que mis besos te llevaron de la tierra hasta la luna Que te falta de aire y en tu piel sentir la gloria Que todos tus lunares me los sella de memoria Cuéntale que lente cuando te habla bonito Porque lo más bonito ya lo viviste contigo Que mil noches fuiste mía y hasta el alma te besé Que en tus uñas todavía quedan cantros de mi piel Cuéntale mi amor lo que a nadie le has contado Cuéntale la historia de mis manos Cuéntale la historia de mis manos Se le está olvidando Lo que hacía para enamorarme Ya nos emociona con las fechas importantes Eso me preocupa Porque siempre ha sido detallista Aparezco y desaparece Me da mi vista A hacer el amor no le interesa Algo está pasando en su cabeza Y no me quiere decir Que no le hago falta Que no tiene ganas de seguir Está gritándome con su silencio Que a mi lado no es feliz Ya no le hago falta Ya no le hago falta Haceré todo bien y me salió mal Si está deseando Si está deseando terminar lo nuestro Haré su sueño realidad Si no le hago falta Estar aquí es además de seguir No le hago falta Estar aquí es además de seguir Estar aquí es además de seguir Si no le hago falta Me da mucha tristeza No le hago falta Que no le hago falta Que no pasa nada Que no pasa nada Todavía te amo Todavía te amo Todavía te amo Y lo que no le hago falta Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás obligándome A rendirme Para al final decir Que yo tuve la culpa Y si no cambia Y si no cambia Desde ahorita Te lo advierto Voy a empezar A ser igual Que tú conmigo Y no es venganza Ni rincón Ni mucho menos Es simplemente Dar lo mismo Que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Te alimente mejor Están sobrando los motivos Para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás obligándome A rendirme Para al final decir Que yo tuve la culpa Y si no cambia Y si no cambia Desde ahorita Te lo advierto Voy a empezar A ser igual Que tú conmigo Y no es venganza Ni rincón Ni mucho menos Es simplemente Dar lo mismo Que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Que alimente el ego Que alimente el ego No me busques Por aquel ego Falla A la niña Que ahora está En tu lugar No vengas A confundirme No me pongas A pensar Si me dices Que me amas Algo va a pasar Algo va a pasar Me busques Porque puedo Ser infiel Y podemos terminar En el hotel No despiertes Mi deseo Ni tampoco El interés Puedo caer En tus brazos Otra vez No me busques Porque soy Un inseguro Yo otra vez Lo dejaré Todo por ti Me conoces Demasiado Y ya sabes Que decir Lo que salga De tu boca Se puede cumplir No me busques Porque pierdo La memoria Tu sonrisa Me puede Desubicar Correspondo Si los labios Medos Vuelves A besar Mejor vete No la voy A lastimar No me busques Porque te Puedo creer Aunque mientas Con él Cantiste ayer No me ayudes A dejarlo Todo Por una Ilusión No quieres Nada serio Esta es tu Canción No me busques Me busques Porque puedo Ser infiel Y podemos Terminar En el hotel No despiertes Ni de hacer Ni tampoco El interés Puedo caer En tus brazos Otra vez No me busques Porque soy Un inseguro Yo otra vez Lo dejaré Todo por ti Me conoces Demasiado Y ya Sabes Que decir Lo que salga De tu boca Se puede cumplir En tus brazos Vamos a ver De tu boca Es En tus brazos Ahora entiendo cuando dicen que los tiempos de Dios son perfectos A pesar que tuve tantas decepciones, lo agradezco Y hasta siento que debo pedirle perdón al destino Lo maldique tantas veces, pero ahora todo tiene sentido Con razón, con razón, mi alma siempre estuvo llena de dudas Con razón no sentí nunca nada, con ninguna Con razón, con razón, siempre les faltaba algo a los besos Ahora sé por qué mi corazón nunca estuvo de acuerdo Me tenía una sorpresa Que hoy me trae de cabeza Y mi sorpresa fuiste tú, mi amor Ha sido un amor conocerte, la sed de mi vida Te prometo que en la cama se hará lo que tú digas Y hasta siento que debo pedirle perdón al destino Lo maldique tantas veces, pero ahora todo tiene sentido Con razón, con razón, mi alma siempre estuvo llena de dudas Con razón, con razón, con razón, siempre les faltaba algo a los besos Ahora sé por qué mi corazón nunca estuvo de acuerdo Me tenía una sorpresa Que hoy me trae de cabeza Y mi sorpresa fuiste tú, mi amor Mi sorpresa fuiste tú, mi amor Con razón, con razón, siempre les faltaba algo a los besos Esta vez soy yo El que ya no quiere Y no me interesa Si es que mis palabras de una forma duelen Esta es mi postura Mi tuya madura Esta vez soy yo Esta vez soy yo Quien niega los besos Sabes bien que nunca he sido muy fanático de los regresos Las segundas partes Rara vez funcionan Y todavía peor Cuando como tú Son mala persona Son mala persona O visualizaba una vida contigo Hacia las cosas bien Y de eso hay mil testigos Y quedar en extra no sirve de nada Así la otra parte No está interesada Nunca estuve dentro de tus prioridades Por mi parte tú eras todo y bien Lo sabes Esta vez Esta vez ya no me mirarás llorar Esta vez te toca a ti estarme rogando ¡Juégame! 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 Porque me está gustando Pura ¡Juégame! ¡Juégame! Oh, visualizaba una vida contigo Hacia las cosas bien y de eso hay mil testigos Y quedar en extra no sirve de nada Así la otra parte no es tan interesada Nunca estuve dentro de tus prioridades Por mi parte tú eras todo y bien, lo sabes Esta vez ya no me mirarás llorar Esta vez te toca a ti estarme rogando Ruegame, ruegame, ruegame Porque me está gustando Ruegame, 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 ruegame Ruegame, ruegame, ruegame Ruegame, 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 ruegame Me pone nervioso Cuando la miro a los ojos Ya lo han notado todo Me está tirando el rollo Me está tirando el rollo Está más claro que el agua Ya no le haré más tan tonto Yo también le traigo ganas Me está tirando con todo Ya me duelen las pedradas Ella lo que quiere es amanecer en pierna Me está tirando con todo Me está tirando el rollo Me está disimulada Hasta me ha mandado fotos Donde está toda encuerada Y a mi me dan las ganas De tocarla y de besarla Me está pidiendo a gritos Que me la lleve a la cama Es una oportunidad Para quitarme estas encías Cuando pasa este fin de semana Me está tirando el rollo Me está tirando el rollo Está más claro que el agua Ya no le haré más tan tonto Yo también le traigo ganas Me está tirando con todo Ya me duelen las pedradas Ella lo que quiere es amanecer en pierna Me está tirando el rollo Me está disimulada Hasta me ha mandado fotos Donde está toda encuerada Y a mi me dan las ganas De tocarla y de besarla Me está pidiendo a gritos Que me la lleve a la cama Me está tirando el rollo Después de la piña Laünü alib�� Concurrió Me está tirando el awhile Concurrió el monte Me está tirando la boca Concurrió el mundo cado Concurrió el montaje Mi casa Te dirán que soy feliz desde que tú Te largaste de mi vida y no volviste Te dirán que festejé cuando te fuiste Y te van a asegurar que me perdiste Te dirán que mi sonrisa es natural Te dirán que no me siento nada mal Te dirán entre comillas la verdad Jurarán que me largue de la ciudad Te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos te lo juro no sonrío Te dirán lo que parece pero nunca lo que es Porque yo me disfracé de lo que no soy todo el mes Confundí con mi alegría todo mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Es mentira y aquí no ha pasado nada Te confieso que aún espero tu llamada Adictiva Te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí Pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí Eso de querer ser fuerte no es lo mío Después de que terminamos te lo juro no sonrío Te dirán lo que parece pero nunca lo que es Porque yo me disfracé de lo que no soy todo el mes Confundí con mi alegría todo mundo Pero no dejé de amarte ni un segundo Es mentira y aquí no ha pasado nada Te confieso que aún espero tu llegada Pero no te quedes en mi alegría todo lo que es Pero no me disfracé de lo que es Porque yo me disfracé de lo que es Y justamente estás pidiendo que te olvide Que de la vuelta y te abandone para siempre Dices que él no se merece este castigo Que tu amor me haya elegido y que yo no quiera perder Hazle caso al corazón, yo te lo pido Probablemente no has querido lastimar Y estás diciéndole mentiras de los dos Lo que no sabes es que solo con mirarnos Es tan fácil delatarnos que morimos por amor Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios Yo te amaré, aunque no estés amigado Yo me quedé a la vuelta Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando y seré incondicional Yo te amaré porque sigo enamorado Y he jurado serte fiel porque tienes que aceptarlo Yo te amaré porque estás pensando en mí Aunque amaré porque sigo enamorado Yo te amaré porque sigo enamorado Lo que no sabes es que solo con mirarnos Es tan fácil delatarnos que morimos por amor Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios Yo te amaré, aunque no estés a mi lado Y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando y seré incondicional Yo te amaré porque sigo enamorado Yo te amaré porque sigo enamorado Y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Ven porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Es más, además, yo te amaré porque sigo enamorado Y se desnudo, cabraje de marej Música Sé que duele mi amor Créeme que a mí también Sé que vas a llorar Te sentirás morir Pero vas a estar bien Música No me digas que no No te aferres a mí Música El tiempo va a pasar Y yo solo seré Una fea cicatriz Música Un día te voy a ver Tan como lo planeé Te voy a ver feliz Me vas a agradecer Y entenderás por qué Me estoy yendo de aquí Música Yo entonces voy a estar En otro corazón Pero pensando en ti Amor Amor Vas a estar bien Solo quiero que tú seas feliz Música Y es la carnaval Un día te voy a ver Tal como lo planeé Te voy a ver feliz Te voy a ver feliz Te voy a ver feliz Me vas a agradecer Y entenderás por qué Me estoy yendo de aquí Yo entonces voy a estar Yo entonces voy a estar En otro corazón Pero pensando en ti Yo entonces voy a estar En otro corazón Pero pensando en ti Música 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 Debo decirte que no me da gusto verte Y no me salgas con que todavía me quieres Que no superas Que te hago falta Si yo esperaba no volver a ver tu cara Y me preguntas que por qué dejé de amarte Que ya mis ojos no te miran como antes No me interesa volver contigo Si ya olvidaste te recuerdo los motivos Según tu boca me faltaba más por darte Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que quise nunca pude complacerte Según tu boca nunca fui lo que esperabas Llegué a pensar que era yo Llegué a pensar que era yo quien se equivocaba Por darte gusto como un tonto me humillaba Y tú te esperaba Y tú de te rica con que algo me faltaba Mal descubrí Con tu actitud que al fin de cuentas A mí nada me faltaba Más bien me sobrabas tú Tú solamente me sobrabas tú chiquitita Según tu actitud que al fin de cuentas Según tu boca me faltaba más por darte Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que quise nunca pude complacerte Según tu actitud que al fin de cuentas Según tu actitud que al fin de cuentas Nunca fui lo que esperabas Llegué a pensar que era yo quien se equivocaba Por darte gusto como un tonto me humillaba Y tú de te rica con que algo me faltaba Mal descubrí Con tu actitud que al fin de cuentas A mí nada me faltaba Más bien me sobrabas tú Eres la persona ideal Con la que quiero quedarme Nunca voy a hacerte mal Te has vuelto tan indispensable Te llamas mi otra mitad Y te quiero aquí a mi lado Nadie te podría igualar Aunque te suene exagerado Eres lo más importante Lo mejor que me ha pasado Encontré mi buena suerte Tan solo al quererte Y quiero quedarme por siempre Mi amor Abrazado a tu cintura Te volviste mi locura Encontré mi buena suerte Y voy a cuidarte Y voy a cuidarte No quiero perderte No hay nada mejor Que tus labios en mi boca Tu mirada que me toca Vivir sin ti sería un error Encontré mi buena suerte Tan solo al quererte Tan solo al quererte Y quiero quedarme por siempre Siempre mi amor Siempre mi amor Abrazado a tu cintura Te volviste mi locura Te volviste mi locura Encontré mi buena suerte Y voy a cuidarte No quiero perderte No quiero perderte No hay nada mejor Que tus labios en mi boca Tu mirada que me toca Vivir sin ti Sería un error No quiero perderte Y esta es La adictiva Te queda muy grande el saco No serás como el viejón Aunque le des muy buen trato Nunca andarás al millón Pa' que superes mi marca Eso sí va a estar cabrón Eso sí va a estar cabrón No hay un lugar en su cuerpo Menos en su corazón Donde no han dado este viejo Derrochando su pasión Por eso es que te aconsejo Un té de resignación Un té de resignación Dime cuál es el lugar que la quieres llevar Para hacerle el amor Si con el viejo ya tuvo De todos colores, de todo sabor Donde la lleves la llevo el viejón No se te ocurra en el carro, en el mar, en la alberca o en el elevador Mucho menos la azotea en el baño, en el cine o en el vestidor A donde la lleves, ya la llevo el viejón Te queda muy grande el saco Lo debería de saber Lo debería de saber Porque ella tiene mis huellas De la cabeza a los pies Sin descuidarte, sin descuidarte, sin descuidarle un espacio Recorrí toda su piel Recorrí toda su piel Yo todas mis fantasías Con ella me las cumplí Por si acaso no sabías Yo te lo voy a decir Todos los gestos que hacía De memoria me aprendí De memoria me aprendí Dime cuál es el lugar que la quieres llevar Para hacerle el amor Si con el viejo ya tuvo De todos colores, de todo sabor A donde la lleves, la llevo el viejón No se te ocurra En el carro, en el mar, en la alberca o en el elevador Mucho menos la azotea en el baño, en el cine o en el vestidor A donde la lleves, ya la llevo el viejón Leve, ya te manchaste las manos de sangre Ni modo, ya no queda de otra Solo queda entrarle Enseñaste a matar temprano Y has tomado el mal camino No cumples ni los quince años Y aún tienes la cara de niño No llores ni te sientas mal Así todos empezamos Bienvenido al mundo real Ahora ya eres un sicario Tus lágrimas seca muchacho Pronto vas a acostumbrarte Tus manos están temblando Como cualquier principiante Las calles han sido tu escuela Y el vandalismo tu vida Pasaste hambres y tristezas La mafia ahora es tu familia Escucha bien lo que te digo Pondré esta pistola en tus manos Tú me cuidas Yo te cuido Me traicionas Y te mató Pasaron tan solo dos años Y el novato se hizo experto Al estilo siciliano No sentía remordimiento El niño se fue para siempre Y el hombre salió en defensa Soy cristalero de un jefe Más de cien Debo en mi cuenta Al juez eterno encomiendo el alma mía Solo él puede juzgarme y perdonar Esta oración de mis pasos cuida Pero la sombra de la muerte me seguía Ser sicario ahora es mi vida Escogí este camino Y ya no hay marcha Salí de misión aquel día Y me integré a mi comando Recé tres aves marías Y me empuñé mi rosario La cita se volvió una trampa Los socios se hicieron contrarios Resistíamos con balas En medio del fuego cruzado Pero ellos eran demasiados Ya no había escapatoria Cayeron todos mis aliados Y vacía quedó mi pistola Los impactos fueron certeros Tres balas pasan el blindaje Un frío recorre mi cuerpo Hay sangre por todas partes Tú sabes que yo no soy malo La vida me ha llevado a esto Soy culpable y he pecado Falte al quinto mandamiento Dios mío Ábreme tus puertas Por favor no me dejes solo La muerte se sentó en mi mesa Y siento que me toqué el hombro Leves que siguen mis pasos Voy a darles un consejo Valor en familia y trabajo Sean hombres de provecho En la mafia hay dos cosas seguras O la cara es pelo a la muerte Por mala suerte encontré la segunda Y tan solo tenía diecisiete El sueñohong La muerte se sentó en mi mesa Cuéxate el pobre La muerte se sentó en mi mesa enrollment O labacks Será El ¡Gracias! 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 Y es la carnaval Y cuando estoy a medio paso de olvidarte Buscas pretextos para ilusionarme Mentiras que enredan Y caigo en tu amor Vienes Me ilusionas, me confundes Y te vas Con un beso que en el viento fue fugaz Y así mirarlo no es tan fácil Hoy que te vas Vienes Me ilusionas, me confundes y te vas Dejas una herida, fuego aquí en mi pecho No es un infierno soportarlo No puedo más Vienes Vienes Y te vas Vienes Y te vas Vienes Y te vas 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 Oigan Te vas Te arrogué Te lloré Me humillé Con tal de que tú no te fueras Pero a ti te valió verme destrozado en mi tristeza ¿Y ahora qué voy a hacer? Pa' explicarle a este tonto corazón Que tu amor se ha terminado Y sin motivos tú me dejas Pistearé 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 Para engañar mi corazón Pistearé Hasta enloquecer Para yo no sentir dolor Y a ver si así Dejas de ser Lo primero que pienso Cuando me despierto Y a ver si así Me olvido de todos tus besos Y acepto Que ya se acabó Este cuento Pistearé Y a ver si así Puedo aparentar Que estoy bien Y decirte Que ya no te quiero Y a ver si así Anulo el recuerdo Y todo mi amor Se convierte en desprecio Pistearé Para olvidarme de tu ser Pistearé Pistearé Para engañar mi corazón Pistearé Hasta enloquecer Para yo no sentir dolor Y a ver si así Dejas de ser Lo primero que pienso Cuando me despierto Y a ver si así Me olvido de todos tus besos Y acepto Que ya se acabó Este cuento Pistearé Y a ver si así Puedo aparentar Que estoy bien Y decirte Que ya no te quiero Y a ver si así Anulo el recuerdo Y todo mi amor Se convierte en desprecio Pistearé Para olvidarme de tu ser Los besos de mi boca No fueron suficientes No fueron suficientes Para que te quedaras ¿De qué sirvió rogarte Para que te quedaras? Mi error fue darte todo Cuando no vales nada Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor Porque un amor como este No es fácil de olvidar Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo a ti Te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Y te juro Que me vas a extrañar Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No es fácil de olvidar Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo a ti Te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Ven tu no tenia Chalito Le tocó la mala suerte Cuentan que de muchachito Le encantaba tronar cuetes Que al poco tiempo No eran de juguete La capital no dormía Si andaba el bebé despierto Si no chaná te traía De Arturo buen elemento Salió igualito Salió igualito Igualito que el viejo Al estilo de aquel hombre Sentado en una llenera Cuando lo traes en la sangre ¿Cuál es la opción Que te queda? Dale hasta que tope Y sea lo que Dios quiera Clave radio Sin frecuencia Eran parte De mis días Me atuve a las consecuencias Sabe a donde Me metía Siento vivir Muy recio La vida La tierra Comió algo bueno A ver si no Le hago daño La última Yo se las cuento No respondieron Mis brazos Y cae a la tierra Donde al fin Descanso Todo lo que Diga sobra Al fin ya estoy En la banca Ojalá sirva Mi historia Y que agarre el rollo La raza No hay nada Como la familia Y la casa No hay nada Donde quedaron Todas aquellas promesas Que me hiciste Con amor Todos los planes Que hicimos Cuando solo éramos dos Pero invitaste A un tercero Y ahí cambió La situación Dime que Diablos Pasó Me arrebataste Todo lo Que yo tenía Pero a ti No te bastó De mi boca Tenías besos De mi tiempo Lo mejor No sé Que me faltó Darte Si te di Mi corazón Y te marchaste No sé No sé cómo Sigo vivo Si vivía Para ti Quien te acaricia Es la carnaval Es la carnaval Chiquitita No sé No sé No sé No sé No sé Que va a sufrir Porque tú le harás Lo mismo Como me lo hiciste A mí Yo no pienso Ser segunda opción De nadie Y eso lo digo Por ti Por ti ¿Cuál fue mi error? Si yo siempre te diría todo En mí no quedó Yo estuve para ti Sin que me lo pidieras Yo te bajé la luna Para todos los que nos han tocado perder Y explica bien por qué No lo puedo entender Dime por qué Dime por qué Cambiaste tu forma de ser Aunque recuerdo tus carichas En mi cuerpo Pero ya no las tengo Y que ahora estás con él Y explícale y hazle saber A mi corazón Me descuide un segundo Y ya le hacías el amor Arrepentido y me encuentro De esta relación Saliste una cualquiera Que no tuvo compasión A ver, se la saben ¿Cómo dicen? ¿Cuál fue mi error? Si yo siempre te diría todo En mí no quedó Yo estuve para ti Yo estuve para ti sin que me lo pidieras Yo te bajé la luna El cielo y las estrellas Dime por qué Dime por qué Así nomás tú de la nada Te fuiste con él Me destrozaste el corazón Y eso no estuvo bien Yo me dejé llevar Y ahora ya no sé qué hacer ¿Por qué? Y a veces Aunque parezca irónico Hay que perder Hay que perder Para ganar Dime por qué Dime por qué Dime por qué Dime por qué Así Aquí nunca se habló de algo formal Todos estábamos de acuerdo en querer hacer eso y nada más ¿Qué te pasó? ¿Te confundiste? ¿O debes de ponerte triste? Ya sabes que tengo que irme y contestar si ella me llama Soy tuyo para lo que quieras, pero solo aquí en la cama Disfruto lo que pasa en esta habitación, pero no te confundas, no te hago el amor No quiero que conmigo sueñes tu futuro, solo debes mirarme como diversión A mí también me duele no quedarme más, pero no puedo hacer tu sueño realidad Confórmate con lo que hacemos escondidas, tomados de la mano nunca nos verás No te ilusiones con lo que nunca será Disfruto lo que pasa en esta habitación, pero no te confundas, no te hago el amor No quiero que conmigo sueñes tu futuro, solo debes mirarme como diversión A mí también me duele no quedarme más, pero no puedo hacer tu sueño realidad Confórmate con lo que hacemos escondidas, tomados de la mano nunca nos verás No te ilusiones con lo que nunca será No te ilusiones con lo que nunca será No elegí conocerte Fue cuestión de mala suerte Una mala decisión Por primera vez Ella tenía razón No elegí amarte tanto Pero me ganó tu encanto Fue automático este amor Que se convirtió en un grave error La persona más bonita La persona más bonita La que más me hizo llorar La que cuando me besaba Yo olvidaba Que quería terminar Al principio todo bien Pero después llegó Pero después llegó a tu vida No sé quién El resto lo hice Yo cuando te dije Cuando te dije Ya estoy harto Se acabó No elegí conocerte Pero sí elegí No verte Abrí los ojos Tante Pero los abrí Y me olvidé Y me olvidé Y me olvidé de ti Me olvidé de ti Me olvidé de ti Y me olvidé de ti Que dijo Y me olvidé de ti No sé quién Y me olvidé de ti Ahora es lo que me debía No elegí conocerte, pero sí elegí no verte Abrí los ojos tarde, pero los abrí y me olvidé de ti Que acaso tú me cambiaste la vida para amar Me alcanzó tú, esta ruptura es, ya es, es oficial Me alcanzó tú, esta ruptura es, ya es oficial Me alcanzó tú, esta ruptura es, ya es oficial Tal vez alguno de los dos ya esté casado Durmiendo en el lugar equivocado Tal vez también te han preguntado Si existe alguien más y lo has callado Tal vez estamos en problemas Tal vez hemos soñado una aventura No importa los años, amor de mi vida, yo siempre te extraño Después de ti, ya no volví a ser el amor Me siento culpable, me acuesto con algo por obligación Estoy confundido, durmiendo con ella, soñando contigo Después de ti, ya no volví a ser el amor Te juro mi vida, desde que te fuiste, ya no soy pienso ¿Qué tal si nos vemos, qué tal si lo hacemos Por última vez? Después de ti, ya no volví a ser el amor Después de ti, ya no volví a ser el amor Te juro mi vida, desde que te fuiste, ya no soy pienso ¿Qué tal si nos vemos y nos escondemos, qué tal si lo hacemos Por última vez? Por última vez La verdad no pensamos ni imaginamos Todo lo que pasaría solo con una mirada Te acercaste de una forma misteriosa Y en ese preciso instante te confieso me gustaba Despertaste en mi tú la curiosidad De repente este amor empezó a entrar Pero de ese amor del bueno Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Es que algo tan perfecto no puedo ponerle Pero cualquier momentito es bueno Para darte hace un buen beso Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta El proceso de quererte vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos los dos bien enamorados Y es que ya estaba escrito que me tocaban tus besos Que de una y mil maneras nos diríamos un te quiero Es que algo tan perfecto no puedo ponerle Pero cualquier momentito es bueno Para darte a ti un buen beso Y como no enamorarme si tienes lo que me gusta El proceso de quererte vieras cuanto se disfruta Los caminos de tu cuerpo los recorro sin censura Que hasta parecen bonitas todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos los dos bien enamorados Eso es unaweza No tengo aquí estamos los dos bien Que se aprende No lo teníamos O nom No sé Que no De una noche Que nunca Que 중국 Que no Al menos Que yourself Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefieras la rosa más bella Pide lo que quieras pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas cosas imposibles Cómo olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Y esto es para ti flaquita Banda Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefieras la rosa más bella Pídeme lo que quieras Pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas cosas imposibles Cómo olvidarme de ti Cómo olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Día de ti Cómo olvidarme de ti Que alguien me diga ¿Cómo se quitan estas ganas de que vuelvas? No sé cuánto va a durarme esta tristeza Sin tu amor estoy perdiendo la cabeza Quiero olvidarte Pero lo intento y más te sigo recordando No sé cuántas lágrimas por ti he llorado Cuando hay dolor la solución son unos tragos Y esta va por ti Para la mujer más linda de esta tierra La que perdí por no saber quererla Daría mi vida solo por volver a verla Y esta va por ti Para el amor más grande de mi vida Por más que quiero tus besos no se me olvidan Aunque me acaben mil botellas de tequila Y esta va por ti Para que sepas que te quiero todavía Y te sigo queriendo como el primer día Y pónganme otra Pero que sea de los recoditos chiquititas Y esta va por ti Para la mujer más linda de esta tierra La que perdí por no saber quererla Daría mi vida solo por volver a verla Y esta va por ti Para el amor más grande de mi vida Por más que quiero tus besos no se me olvidan Aunque me acaben mil botellas de tequila Y esta va por ti Para que sepas que te quiero todavía Y esta va por ti Y esta va por ti